El incremento exponencial de casos de paperas en Quintana Roo fue reconocido por la secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo, quien acuñó estas situaciones a esquemas de vacunación incompletas. En ese sentido, dijo que el año pasado fueron poco más de 70 los casos registrados en la entidad y hasta la semana epidemiológica 38 de este 2018 ha subido a 389 casos. Para la semana epidemiológica número 38 de 2018 tenemos en total a nivel estatal 389 casos y si me preguntaran con respecto al año pasado, son 79 casos para la semana 38. Entonces efectivamente tenemos un aumento en el número de casos y aquí nuevamente el énfasis es que la población se vacune. En ese sentido, la funcionaria afirmó que se realizará un análisis con los comités interinstitucionales, así como con epidemiólogos de los diferentes sistemas de salud para conocer la situación en cada uno de ellos. Además, señaló que es solidaridad el municipio que presenta la mayor problemática con 266 casos, seguido de Benito Juárez con 76, mientras que el resto de los municipios se mantienen en una situación relativamente ordinaria. Se encuentra con énfasis en solidaridad, el resto de los municipios tienen un comportamiento ordinario. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.